Bienvenidos a la primera edición de Mindefensa en el Congreso, un espacio para que estés informado sobre el avance de la agenda en seguridad y defensa en el Congreso de la República. Comencemos. Durante la primera legislatura 2022-2023, el Ministerio de Defensa participó en 11 debates de control político y 21 audiencias públicas en el Congreso de la República. Algunos de los temas tratados en las comisiones y en plenarias fueron la ocupación ilegal de tierras, situación de seguridad de las principales ciudades, problemática social de migrantes, situación de retiro de miembros de la fuerza pública, entre otros. El ministro Iván Velásquez presentó la nueva política de seguridad y defensa, la política de bienestar para los miembros de la fuerza pública y sus familias, además de los principales retos en materia de seguridad. Nadie puede asegurar la dignidad del otro si no tiene su propia dignidad. Y nosotros estamos para hacer con toda nuestra capacidad, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra decisión para hacer todo lo necesario para que tengamos hombres y mujeres de la fuerza pública en condiciones de vida digna. Las principales leyes y normas aprobadas fueron las siguientes. La reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. Modificaciones a la ley de orden público para definir la política de paz de Estado y creación del servicio social para la paz. La ley de adición presupuestal. Y el ascenso de 43 generales y almirantes de la fuerza pública. Estamos frente al problema de seguridad, que es un problema realmente grave que merece la atención de toda la población, de todas las autoridades y de todas las autoridades de todo el Estado. Porque también en esto nosotros respondemos como gobierno, pero igualmente necesitamos que haya una respuesta con la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces de la República. Estos fueron logros gracias a la expedición del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Gratuidad en los procesos de incorporación de los reservistas de primera clase para quienes se encuentren prestando el servicio militar y deseen continuar en la fuerza pública como soldados profesionales, infantes de marina profesionales y patrulleros de policía. Aumento de un punto porcentual para el subsidio de vivienda que se da a miembros de la fuerza pública a través de Caja Honor. Acompañamiento a miembros de la fuerza pública que comparecen ante la JEP, consistente en el apoyo para la formulación de proyectos productivos y renta básica por 24 meses. Impulso a la política de bienestar de la fuerza pública y la financiación de las rutas sociales de Satena. Abrir pues Satena a las rutas internacionales, pero también la necesidad de prestar un servicio a las poblaciones más apartadas mediante las rutas sociales y esas para incrementar en este servicio de las rutas sociales un aporte del Ministerio de Hacienda. Otro gran logro fue la aprobación de la ley que adopta medidas para garantizar la defensa e integridad territorial en el ámbito espacial. Con esta ley nuestra fuerza aérea pasará a ser fuerza aeroespacial. Transferir esas capacidades tecnológicas para contribuir también al desarrollo de la industria nacional, pero que a propósito de esto, precisamente por esas transferencias tecnológicas, un plan que tiene la fuerza aérea particularmente en la construcción de satélites totalmente en el país. El gobierno del cambio está trabajando por la seguridad humana y la tranquilidad de todos los colombianos. Esto fue mi indefensa en el Congreso. Hasta la próxima.